Jamás imaginé tener una decepción de ti Jamás yo dudaría de tus besos Y esa charla larga se le había amor eterno En que fallé Pensando seriamente en tu regreso Y si podré ignorar que tú me has engañado Y así apostarle a mi futuro y mi pasado No sé si podré Porque si tú sanabas mis heridas Y ahora solo me lastimas Mejor vete, no te voy a perdonar Mentiras, esas son puras mentiras Yo de idiota te creía Por favor sal de mi vida No me importa ya tu amor Por cierto, ya no quiero tus recuerdos Ni ninguno de tus besos Los devuelvo sin regreso Ya no quiero tu sabor Mentiras, simples frases Que lastiman Que se escapan de tu vida Y hacen daño aquí en mi corazón Porque si tú sanabas mis heridas Y ahora solo me lastimas Y ahora solo me lastimas Mejor vete, no te voy a perdonar Mentiras, esas son puras mentiras Yo de idiota te creía Por favor sal de mi vida Por favor sal de mi vida No me importa ya tu amor Por cierto, ya no quiero tus recuerdos Ni ninguno de tus besos Los devuelvo sin regreso Ya no quiero tus amores Mentiras, simples frases Que lastiman Que se escapan de tu vida Y hacen daño aquí en mi corazón Por cierto, ya no quiero tus recuerdos Ni ninguno de tus besos Los devuelvo sin regreso Ya no quiero tus amores Menos tu amor Oh 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 Gracias.